En la Universidad de Castro Carazo, estamos orgullosos de apoyar a Noelia Vargas, representante de Costa Rica en Tokio 2020. Yo lucho cada día por mis sueños y mis objetivos. Cuando no me siento fuerte, solo pienso en la meta y sigo adelante. ¿Sabes cuál es mi secreto? Yo nunca me rindo. Ponete en marcha vos también. Estudia en la Universidad Castro Carazo para quienes nunca se rinden.